Un llamado para tomar medidas de prevención que permitan evitar las infecciones respiratorias agudas, especialmente en los niños, hace la Secretaría de Salud del Valle ante los cambios de temperatura que trae la actual temporada de lluvias en el departamento. Estamos viviendo en esta época un pico de influenza y tenemos mayor casos de consulta de hospitalización y de requerimiento de UCI en nuestros menores por enfermedad respiratoria aguda. Estamos dentro del pico, ha sido un pico más grande que el histórico, el 10 o el 15% más y eso hace que nuestras unidades de cuidados intensivos pediátricas estén llenas. La funcionaria aclaró que es un comportamiento normal de la influenza que producen los niños una enfermedad más grave y recordó que este pico va asociado a la temporada de lluvias y aunque no se trata de una alerta epidemiológica, sí hay que tener cuidado. Por eso les pedimos nuevamente a los papás vacunar a los niños contra la influenza y hacer cuidado de vías respiratorias y sobre todo evitar los cambios de temperatura. El día que hubo en Tuluá la quema del Palacio de Justicia y quemaron otros negocios del centro de Tuluá, ese día yo iba con mi máquina a hacerle un mantenimiento. Entonces nosotros íbamos en moto y me caí con máquina y todo y se me destortilló. De esta forma Fausterina recuerda cómo en medio del caos generado por el estallido social, su emprendimiento y sustento diario se vio afectado tras perder su máquina de coser. Esta tulueña encontró en Valleín Civismo una oportunidad para recuperar su negocio y salir adelante en compañía de su familia. La oportunidad de aquellas personas que producto de esos días tan duros que vivimos pudiéramos darles un apoyo y pudiéramos de la mano de la gobernación del Valle ayudarlos a salir nuevamente adelante. Esta mujer hace parte de los 244 emprendedores de Cali, Buga y Tuluá que resultaron beneficiados con el Fondo de Reactivación Económica con el que el gobierno departamental destinó 2 mil millones de pesos. Una fileteadora semiindustrial, una sublimadora 8 en 1, una impresora Edson y tres juegos de tintas de sublimación. Me ha repuesto la máquina y aún más me ha dado otras con que yo continuar mi negocio. El 89% de los sectores impactados con Valleín Civismo hacen parte de los sectores comercio y servicios. En el Valle que lo tiene todo hay hermosas reservas naturales y cascadas, una muestra de la riqueza natural del departamento. Escenarios perfectos para practicar senderismo, avistamiento de aves, entre otras actividades. Conoce más de estos sitios naturales aquí en Agenda 52. Son varias las reservas naturales que podrán conocer en esta región del país, lugares mágicos y fascinantes con una gran riqueza de flora y fauna por descubrir. La reserva natural Bonanza, por ejemplo, tiene diversas fuentes hídricas y es un escenario ideal para el avistamiento de aves y hacer senderismo. Está ubicada en el corregimiento de Puente Vélez de Jamundí, entre las veredas de Alto Vélez y Peñas Negras, cerca del Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Si quieres conocer gran variedad de plantas, mamíferos y aves, puedes visitar el Gran Bosque de Yotoco. Ubicado a una hora y 30 minutos de Cali, cuenta con una extensión de 559 hectáreas y su principal atracción es un amplio mirador desde el que podrás divisar una hermosa postal dibujada con el paisaje del lago Calima. Más de 150 especies de aves habitan en esta reserva, reconocida por tener la mayor biodiversidad en Colombia. Otro atractivo para visitar en el Valle del Cauca son las hermosas y diversas cascadas naturales que tiene el departamento. En Bahía Málaga, dentro del Parque Nacional Uramba, está la Cascada La Sierpe. Está ubicada a 20 minutos en Lancha desde Juanchaco y allí podrás conocer toda la fauna y flora de este lugar, además de presenciar la mezcla del agua salada del mar con el agua dulce de la cascada. Un imponente espectáculo para los amantes de la naturaleza y la aventura. Anímate a recorrer estos lugares y otros más que ofrece el Valle del Cauca, una región rica en naturaleza que nos invita a cuidar el medio ambiente. La solidaridad nos hace un valle invencible. Dona alimentos no perecederos, frazadas, artículos de aseo y alimento para mascotas a los afectados por las lluvias. Llama a la línea de la solidaridad 602-620-3920 y haz tu aporte. Gobernación del Valle del Cauca. Gobernación del Valle del Cauca.